Música Y habrá llegando esa época del año que nos hace sonreír Se va sacando ya también la noche buena y deseamos que la paz es muy feliz Que haya paz en tu familia y que un golpe de alegría llegue hasta tu corazón Que en este día la armonía te persiga, que esta Navidad sea la mejor Es momento de dar, es momento de perdonar Haz un regalo a tu corazón y juntos brindemos hoy Llevo Navidad, Llevo Navidad Es el momento perfecto de pintar sonrisas en nuestro niño sol Llevo Navidad, Llevo Navidad Que la magia de este día llene de esperanza Haz tu corazón, que la paz es de lo mejor en esta blanca Navidad Que haya paz en tu familia y que un golpe de alegría llegue hasta tu corazón Que en este día la armonía te persiga, que esta Navidad sea la mejor Es momento de dar, es momento de perdonar Haz un regalo a tu corazón y juntos brindemos hoy Llevo Navidad, Llevo Navidad Es el momento perfecto de pintar sonrisas en nuestro niño sol Llevo Navidad, Llevo Navidad Que la magia de este día llene de esperanza a tu corazón Que la paz es de lo mejor en esta blanca Navidad Que en estas siestas renazca el amor y la luz de la esperanza en tu hogar Te lo desean Monterrey y su feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!